Música Que tal amigos, bienvenidos a un video mas Hoy les voy a mostrar que tipo de primer estoy utilizando yo Ahorita hay escasez de pintura como muchos de ustedes saben Y también de primer y todo lo que se necesita para pintar He estado probando primers el que tengan Y en esta ocasión estaba utilizando este de aquí Promar 200 Y ese pues funciona bien pero es un poquito difícil de lijar No bloquea muy bien lo que es la humedad de la madera Cuando es madera virgen que la primeas El primer lo que tiene que hacer es bloquear todo eso Que no se haga amarilla una vez que pintas Y el Promar 200 desgraciadamente no funcionó muy bien para eso Ya no tienen ese pero ahorita tienen este Y este de ahí es primera vez que lo utilizo Y la verdad es bien liquido Se siente como, casi como agua Es muy muy liquido Pero lo voy a mostrar aquí Deja un, cuando lo premias deja un Un terminado muy suavecito Y espero que si bloquee Ahí se mira un poquito lo amarillo que les digo No se va a apreciar bien en la cámara Pero ahí también se ve un poquito Espero que cuando Cuando pintemos No salga lo amarillo Que si bloquee bien lo que es Lo amarillo En esta casa voy a utilizar Esta pintura La solo es semi glass Y va a ser para Va a ser para Para eso de allá Para la chimenea La chimenea esta la premié con el 200 Que todavía tenía un poco Se siente, se siente liso Pero es más difícil de lijar Todo esto de ahí También va a ir Del color Va a ser Tricon black Negro Va a ser un color negro Tenemos un mueble grande En el basement Y también tenemos Esta padera aquí de En el master Ya está todo lijado Ya está listo para Para pintar Ya revisé Los agujeros Y El silicón Ya ahorita voy a empezar a pintar Ahorita Ahorita les grabo un poco De El proceso de la pintura Las puertas Esa de De enfrente Y la que da Hacia el Hacia el Porsche Y hacia el deck También va a ir pintada Tricon black Pero esa voy a utilizar Voy a utilizar Emeron Porque Va a ir por fuera y por dentro Entonces la voy a hacer con Emeron Pero Les voy a mostrar el otro mueble El otro mueble Está Aquí Este otro mueble También va a ir pintado Con la pintura solo En el color Tricon black Aquí si lo premié Dos pasadas De primer Se siente muy Muy listo En la madera Virgen Lo que es Esta de las caras Fue muy fácil Lijarlo El primer El Sherwood Fue muy fácil Lijarlo En el Este es Contrachapado Es plywood Y Se hizo como bolitas Estaba un poquito rasposo Más bien muy rasposo Pero Al final Quedó Muy bien Me gustó como quedó El Este primer Sherwood Y es lo que voy a estar utilizando Ahorita Está muy lisito Las Lo que utilizamos para lijar Son este tipo de esponjas Ahorita ahí les muestro Una nueva Son este tipo de esponjas Es la fina La que aquí le hizo Pero Ahora les enseño una nueva Son de la marca 3M Y Pues Funcionan bien Se gastan muy pronto Se desgastan muy pronto Pero Ahí está el terminado fino Es de 3M La marca 3M Pero Me gusta como dejan también Dejan un terminado fino Aquí está el color Que vamos a utilizar Tricon Black En la Solo Y este primer Este es de hecho El que les quería hablar Un poquito más Se los recomiendo Vamos a ver Cómo Cómo deja Después de que pintemos Pero por lo pronto Para lijarlo Está muy suave Si está bien líquido Tienes que tener cuidado Cuando lo sprayes Pero yo le di Dos pasadas No más Se le haya dado una más Se ha quedado mucho mejor Tres pasadas Y se siente muy Muy lisita la madera Tres pasadas Quedaría Muy muy bien Pero bueno Este Al vez bajar un pedacito De Cuando esté explotando Lo negro Y tal vez les deje Como quedó al final Ok amigos Sigamos con el video Ok amigos Ya tenemos Preladada la madera Ya está lijada Ya está suplada La El tip El tip que vamos a utilizar O la puntilla que vamos a utilizar Es una verde El tip es un 412 Me gusta Este Porque tiene el abanico Un poco más Ancho que el 3 O el 2 Creo que Que el primer número Es el El número de tu abanico Entonces el 4 Creo que viene siendo Como 4 pulgadas Algo así Bueno El caso es que Es el que utilizo Es con el que siempre Hemos usado Es con el que me hallo Ahí les va Ok Es con el que me hallo 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 Ok Bueno amigos Ahí les Les dejo este video Espero les guste No más voy a grabar Esa área Tengo que pintar eso En la chimenea Y el mueble de abajo Otra cosa que quería añadir A lo del primer Antes utilizaba El quick dry primer Es el que utilizamos siempre Nunca me ha gustado Estar cambio y cambio De productos Pero ahora la situación Que por la que estamos pasando Nos ha hecho Tener que intentar Nuevos productos Y a veces es bueno Cambiar Calar nuevas cosas Es lo que nos ha estado pasando Es de la forma Que he cambiado un poco Porque siempre Utilizamos lo mismo En parte Porque al constructor No le gusta Que estemos cambio y cambio Que quiere Tener algo seguro Pero ahorita No hay otra opción Más que Intentar lo que hay Lo que tengan disponible Bueno Ojalá les guste este video No olviden suscribirse Darle like Compartir Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!